Mira, mira No tengo una idea Mira Es que ese candado lo quiero quitar Es que este Ya le dije que no lo quiero ¿No va a poder entrar? Si entra en el patio se va a querer subir a colegado ¿Eh? ¿Lofito? ¿Sí? ¿Una piedra? ¿Sí? Anda muy tranquilo ¿Sí? No, pues ya se desahogó Pero usted preocupado y preguntándose Pues sí, ensantado de la vida Este candido El preocupado ¿Qué es el padrino? ¿Qué es el padrino? ¿Qué pasa padrino? No me alcanza No me alcanza No me alcanza Oye ¿Y este qué? Ah, ese se lo acaban de regalar a Jesús Está chiquito ¿Pero para qué agarrar? Pues lo agarró para Mónica dice No, no, no Luego me lo ve y me lo quiere comprar No, yo no quiero Mónica no va a tener No, no, ni ustedes deberían de ¿No? Cuando lo regalaron pobrecito Llega el lunes, martes Uno de estos días Ah, no es mi respuesta Está dormido porque ya le di leche Pero no está puliendo No tiene pulga ni nada No, no, pero no Es que no le gustan los pies A mí sí me gustan Pero ella no Lo va a tener arriba de la silla De la mesa No, no, no No, este lo quiero para mí Ya perdí al Champions Oye este He hecho varios intentos De recuperar Champions Pero no ha podido Oye José ¿Y cómo se llamaba la chica chico? ¿Quién sabe el nombre? ¿Cómo se llama? Nicole ¿Nicole? Me llamas Nicole Nicole ¿Nicole la dejaste? Se llama Nicole ¿Por qué no se llama Nicole? ¿Sí? ¿Qué es José? ¿En cuánto la miró? Pero está guapa, ¿verdad? O sea, se viste como Sí, tiene buena ¡Para Nacho! Tiene buena Nacho Sí, para mí Es todo José ¿No se acaba bien servido José? Sí Pero ella no se la apura a nadie ¿Eh? Ella no se la apura a nadie No, no, no Ay José ¿Con qué la va a mantener? No, cuál No, no Mira como está Mira, pero ni tanto Porque ya no volvió El que le guste ni por el cuento Ya sé ¿Qué te queríamos ahorita? Díjese Ahí va a llegar Oye Ya lo quería Lo mandó a trabajar Más que decía Ven, 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 ven Ven, ven, ven Como si fuera su marido Ya Lo traía Que dice José Que no sé ¿Qué te digo José? La ola, la brisa Pero ella vive en esos Sí, allí vive ella Oye, ahorita El señor no está Ahorita como las 3 de la tarde Me van a dar ¿Qué son de cuánto 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 Ok, mira ¿Cómo me puedo ubicar? Haz de cuenta El VIP El de la Obregón Y cuando trabajaba La Tania El VIP que está ahí El Obregón Ajá Le das Te vas derecho Y ves el VIP Y dale a la derecha Cuando antes de llegar Al muro Le das a la izquierda Una cuadra Y ahí están A la mano izquierda Son como Uno, dos, tres, cuatro, cinco Siete Y vive un señor mayor Ah, el señor güero Dije, no sé ¿Dónde venden elotes? Por ahí No, no sé No sé Pero ahí es Uno de esos Y los otros están Por el Donde está el Calimax Por el callejón ese El Callejón Obregón Sí, por la Obregón y Cuarta Por ahí Pero no sé ¿Cuál Calimax? Por la Obregón y Cuarta Obregón y Cuarta Atrás Hay una De estas también Aquí voy a andar yo Yo te voy a avisar Pero no dijeron cuánto Derretaron No Hoy voy a saber Nosotros cuando Fuimos a ver uno Están en 30 dólares Por semana Ajá ¿Ya tiene los papás? Sí, cierto 30 dólares por semana 500 pesos Es lo mismo Que pagamos allá ¿No está tan mal? Lo mismo que pagamos allá Está mejor Es que en la calle No hay que ir a la boca ¿Sí?